Sin llamarte a los 100 grados centígrados y adormecer A todo tu cuerpo limpio de placer Te quiero que todo mi sol Tus ojos brillando no me van a dar Me dejaba en ti cuando dije que te amaba Tampoco te advertí que el amor me repegó Quiero que me muevas la cintura Solo con dos frases me llevas a la locura El doctor me dijo que ya perdí la cordura Que estoy enamorado por eso no tienes cura ¿Qué es lo que quieres? ¿Viste con otro o ser mi mujer? A veces no sé si sos un ángel o sos Lucifer Yo no lo puedo atender Sé que tus ojos devuelven mi fe Me haces olvidarme de lo que pasé Preciosa tu amor y yo mejoré Yo mejoré No lo voy a olvidar y no lo voy a ocultar Ando en mi cabeza como modelo en pasarela Y no la puedo olvidar y no lo voy a ocultar Ando en mi cabeza como modelo en pasarela Y me tiene recordando y recalculando Sus movimientos en la pita van delumbrando Me resulta extraño que la esté extrañando Si no pasó nada pero si hubiera pasado Sé que sería más de una noche Matándonos sin burbuje Mirándonos y te mirando de cualquier otro asunto Si se acordará de mí eso me pregunto Si eso fuese así sé que me despreocupo Para solo Vendemos de acá que no nos de los pies Y perdemos lo que cuando tú quieras Solo en mis amores Y me voy a dejar la pita de mi cabeza como modelo en pasarela Y me voy a dejar la pita de mi cabeza como modelo en pasarela Y me voy a dejar la pita de mi cabeza como modelo en pasarela Y me voy a dejar la pita de mi cabeza como modelo en pasarela ¡Gracias!